El mes de julio fue el más caluroso de la historia desde que se tiene registro. Así lo ha confirmado la Organización Meteorológica Mundial, citando datos del Programa Europeo Copérnico. Este mes, en el que se vivieron dos olas de calor en Europa y altas temperaturas en el Ártico con alarmantes de hielos, reescribió la historia del clima, con decenas de temperaturas récord a nivel local, nacional y mundial, alertan desde la OMM. Solo el 25 de julio varios países registraron máximas históricas de temperatura, 42,6 grados en Alemania, 41,8 en Bélgica, 40,7 en Holanda o 38,7 en el Reino Unido. Según datos del Programa Copérnico, la temperatura media de julio fue 0,04 grados más alta que en el mismo mes de 2016, que era el más caluroso registrado hasta la fecha, y 0,56 grados más que en la media del periodo 1981-2010. En 2016, el clima estaba afectado globalmente por el niño, asociado a temperaturas altas, lo que hace aún más grave la actual situación de 2019, en la que ese fenómeno meteorológico no está presente y no puede usarse como atenuante. En Groenlandia, las altas temperaturas causaron peligrosos deshielos masivos de su superficie helada. Las altas temperaturas también han disparado las alarmas por riesgo de incendios forestales.